Muy bien, buenas tardes, le agradecemos primeramente a Dios por esta oportunidad y también a Multivisión por esta gran cobertura que nos está haciendo, recientemente se llevaron a cabo los Juegos Deportivos Nacionales 2021 en el departamento de Huehuetenango, según nuestros pronósticos y ya ahorita que pasaron estas pruebas, estas competencias obtuvimos tres medallas de plata y una de bronce con nuestro atleta Elia Emanuel y nuestra atleta Isabel los dos chicos están en la categoría 9-10 años, en la que ellos hicieron las pruebas de 40 metros reacción en la que Emanuel quedó cuarto lugar y en la otra prueba en la que logró medalla de plata fue en estrella así se le llama esa competencia habilidades, la otra de plata se la llevó en 2000 metros puntos y la de bronce se la llevó en círculos, nuestra atleta Isabel Chacaj, ella está también en la categoría 9-10 años ella obtuvo la medalla en la habilidad estrella, es un ejercicio de habilidad en la que ellos compiten Los Juegos Nacionales se realizaron en el departamento de Huehuetenango, en el patinódromo Hans López ahí nos topamos con buenos rivales, Isabel, Guatemala, Huehuetenango, que ellos fueron los que llevaban atletas en esas categorías también Chiquimula, bueno para mí ahí sí que es una gran felicidad de tener estos resultados a pesar de que nuestro departamento no cuenta con pista, nosotros obtuvimos unos buenos lugares los patólogos, los atletas se desempeñaron de la mejor manera y estamos felices por estos resultados que obtuvimos también otros atletas en sus categorías llegaron cerca, cerca de la medalla pero ahí sí que hay que trabajar un poco más para la próxima toca que prepararnos bastante para poder enseñarle a nuestros atletas hay que hacer una buena planificación para que demos resultados para estos Juegos Nacionales Feliz y primero agradecerle a Dios por esta oportunidad que me ha regalado de ganar me siento feliz por representar a Santa Rosa y estoy feliz por ganar le quiero decir gracias porque él me ha ayudado mucho, porque él me ha enseñado muchas cosas le agradecemos bastante a la empresa esta de grupo financiero Bantra por el uniforme que nos ha apoyado también a algunas otras personas se les agradece por este patrocinio por creer en este deporte ya que nosotros tocamos puertas pero algunas instituciones no nos apoyan entonces se les hace la invitación para si alguien quiere apoyarnos pues solo nos contacta para que así nosotros podamos seguir creciendo en el deporte del patinaje sí claro, es muy importante y nos sentimos muy satisfechos como padres lastimosamente no contamos con una pista adecuada más sin embargo los atletas han puesto su mejor esfuerzo por poner en alto a nuestro departamento entonces es una satisfacción muy grande nosotros como padres hemos puesto nuestro mayor esfuerzo porque los patines son un costo alto, las licras y pues nosotros quisiéramos un poquito más de apoyo en el sentido de ver cómo se mejora la calidad de este deporte que va a beneficiar a muchos niños que quieran participar y quieran ponerlo en práctica